Estamos arrancando nuestra actividad con Tacurú y bueno, lo hacemos de la mano de Titereré, que es un festival que esta es la sexta edición, que organizan desde Santa Fe, desde el Centro Cultural El Birri. Y bueno, nosotros somos sede desde hace 4 o 5 años y tuvimos una función para adultos en el Cine Teatro Rivadavia con un grupo que vino de Misiones, sacado del tacho, que, bueno, muy interesante porque hacían todos títeres con elementos reciclados. El jueves también Titereré estuvo en San Carlos Norte y bueno, hoy acá en el Centro de Educación Física el Grupo Maya de Buenos Aires se acerca para una obra para niños y niñas que comienza ahora a las 17. Así que bueno, con eso completamos el fin de semana movidito que estamos teniendo con Titereré y nuestra primera actividad después de un año y medio de pandemia. Realmente fue un proceso difícil y duro, sobre todo para las actividades culturales, pero en este proceso y en esta pandemia hubo muy buenas noticias para Takuruy que tiene que ver con su espacio propio, por lo menos el terreno, para comenzar. Así es. Si bien, bueno, no pudimos funcionar, digamos, las actividades culturales fueron de las más, que más estuvieron con restricciones hasta último momento. Así que bueno, contentos de que ahora se pueda reabrir y hacer cosas, pero, bueno, pudimos dedicarnos un poco a las gestiones, un tanto que se fueron como haciendo cada vez más largas las gestiones para obtener la escritura finalmente del terreno, en donde, bueno, futuro, en un futuro esperemos que no sea tan lejano, vamos a hacer nuestro centro cultural. Y así que bueno, esa es una gran noticia que hemos tenido en esta pandemia, en los últimos tiempos, el 1 de octubre formamos la escritura. Así que bueno, contentos de poder arrancar con la actividad y también, de a poco, arrancar con nuestro terreno. Y en este momento, ¿qué actividades están realizando, aparte de traer estas obras? ¿Qué proyectos tienen a mediano y corto plazo? Bueno, ahora, después de Titereré, se empieza un taller de autoconstrucción que está auspiciado por el programa Santa Fe Más, que ese taller se va a brindar en la vecinal, que nos prestan muy amablemente ese espacio. Y bueno, todavía programación de verano no tenemos y tenemos pensado seguir haciendo eventos al aire libre. Y bueno, como estamos con los primeros trabajos, digamos, en el terreno, la idea es acondicionarlo, digamos, dedicarle este tiempo y lo que nos lleve para acondicionarlo y que podamos empezar ya a habitar ese espacio. Bueno, también la invitación, Sofía, que todos se acerquen y bueno, a través de redes sociales poder ver las distintas actividades que ustedes van proponiendo para San Carlos y para toda la zona. Sí, nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, a donde siempre van a encontrar todas las noticias sobre Tacurú. Y también, para todos quienes deseen, se pueden asociar, porque bueno, siendo asociados a Tacurú, también tienen beneficios en las entradas y en los eventos, así que también es apoyar un poco el proyecto y para ayudarnos a crecer. Ramiro, Ramiro, ¿dónde estás? Ramiro, te estoy llamando. Ramirito, Ramirete, Ramiruno, Ramirón. Ramiro, te estoy llamando. Ramiro, ay, en su cuarto no está. ¿A dónde se metió este chico? Ramiro, ¿a dónde se metió? Pero, ay, cómo me hace renegar. Ah, sí, ustedes se ríen, pero es verdad, siempre lo tengo que salir a buscar que se me... Ah, ¿a dónde? Ramiro, vení por acá, querido, que te estoy llamando. Vení por acá. ¿Cuántas veces te dije que no quiero que te escapes y que te vayas a jugar a la pelota ahí, al país, ahí con el grupo, los Tacurú? Y, pero escuchame, me tenés que avisar. Uf, mamá, pero hoy está el partido de fútbol y yo soy el goleador del equipo. Nada de fútbol. Camine para adentro, usted tiene que ser un buen chico, ayudar a su madre y hacer las tareas. Vaya a su cuarto y ordenenlo. Pero, mamá, por... Anda. Pero, mamá, ándate, digo. Pero, mamá, mira, ándate, digo. Ay, por favor.